Bien, el administrador del clausurado Espacio Don Oscar fue detenido esta noche por carabineros tras una actividad que reunió a cientos de personas en el local. Felipe Caro nos entrega más detalles. Felipe, buenas noches. Hola Sole, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, fueron los vecinos cercanos al Espacio Don Oscar ahí en la comuna de Maipú quienes denunciaron a carabineros y también a personal de seguridad ciudadana que se estaba realizando un evento, se escuchaba acto ruido al interior del Espacio Don Oscar que como bien sabemos se fue clausurado la semana pasada y si bien es cierto este local no podía funcionar fueron sorprendidas alrededor de 300 personas que estaban realizando una actividad física zumba en específico al interior de este recinto. Fue personal de carabineros que por instrucción de la Fiscalía llegaron hasta ese lugar para detener precisamente al administrador de este recinto. Fue llevado hasta la 25ª Comisaría de Maipú para proceder entonces al debido proceso que es la detención y después entregar los antecedentes sobre esta situación. Sin embargo, por otro lado pudimos conversar también y tener la versión del dueño de este recinto del Espacio Don Oscar y mencionó que fue totalmente ilegal la detención de esta persona y también en sí el evento que podía precisamente funcionar ese evento, lo que no se podía hacer es fiestas y también cosas relacionadas al alcohol. Eso es lo que dice por una parte el dueño de este local, pero por el otro lado Carabineros dice que por instrucción de la Fiscalía fue detenida esta persona por precisamente organizar y precedir este evento que se desarrolló durante esta tarde ahí en el Espacio Don Oscar. Tenemos declaraciones tanto de carabineros y también del dueño de este recinto quienes entregaron algunos antecedentes sobre esta situación que ocurre y que es sorprendida por personal de carabineros al interior del Espacio Don Oscar. Escuchemos a continuación esas palabras. Se estaba llevando a efecto una actividad de zumba donde habían cerca de 200, 300 personas aproximadamente participando al interior de esta sala de evento, la cual se encontraba clausurada, donde el administrador fue detenido por esta situación, por el desacato a la orden emitida por la delegación presidencial. El ingreso de estas personas se habría realizado no por las puertas principales donde se colocaron los sellos, se realizaron por puertas laterales que son las puertas de emergencia con las cuales cuenta el recinto. Efectivamente, los sellos no se han topado para nada. Nosotros gozamos de tres patentes. Una es de alcohol, una de centro de evento y una de complejo deportivo. La patente de alcohol efectivamente está con decretación de clausura por la delegación presidencial. Acá jamás se ha estado vendiendo alcohol en una actividad de zumba. Nunca. Acá lo que se está desarrollando es deporte, como ustedes pueden ver. Se desarrolla fútbol, pádel, entrenamiento funcional. Solamente deporte. Claramente sí, claramente que sí. Lo que no se puede hacer en ese local es el expendio de alcohol, como lo dice el decreto de la delegación presidencial, que se está clausurado en local para el expendio de vida alcohólica. Yo se lo exhibí y el decreto es público. Es, Felipe, una delgada línea roja, ¿no? Porque se subentendía que el espacio efectivamente estaba clausurado. Allí hace una diferencia el dueño de ese local. El tema, y que nosotros lo mostramos en su momento en Tele13, cuando finalmente las autoridades clausuran este lugar, es que, según datos de la propia delegación presidencial, la delegada estuvo presente en el momento de la clausura, además, por supuesto, del alcalde de la comuna. Desde el 2016 hasta la fecha, se han producido cuatro homicidios en ese espacio y en sus alrededores. Y es clara también la afectación de los propios vecinos, quienes celebraban, ¿no?, con aplausos, la clausura del espacio de Don Oscar, que les ha generado, en general, externalidades negativas. Claro, sí, es precisamente los vecinos quienes denunciaron la situación que ustedes vieron en imágenes. Ellos se llamaron a Seguridad Ciudadana, carabineros, para que concurrieran hasta este sector y se pudiera entrar. Lo que sí, como antecedente adicional a eso, es que las personas que estaban en el interior se retiraron pacíficamente del lugar. No hubo desalojo de carabineros, solamente la detención del administrador. Eso es lo que puntualizó carabineros en la declaración de hoy, en esta tarde. Pero lo cierto es que resulta complicada, como tú lo decías, esta línea roja, porque él dice que es totalmente ilegal la detención de esta persona y también el que se haya denegado precisamente la realización de este evento finalmente. Pero eso es cierto justamente lo que va a haber durante las próximas horas, en este caso los próximos días, ya mañana, para esclarecer esta situación y qué es lo que dice la Fiscalía, el Ministerio Público, porque ellos ordenaron la detención de esta persona. Carabineros entregó precisamente esta declaración y se dijo que el Ministerio Público fue quien dictaminó la orden de detención contra el administrador para llevarlo hasta el cuartel policial y que entregara todos los antecedentes del caso. También lo que dice el administrador, por un lado, es que esto se puede desarrollar, es decir, que cualquier evento que no sea expendido de alcohol o que no sea un término de discoteca, por decirlo de alguna manera, para que la gente nos entienda en la casa, es que esas son las únicas formas que no se pueden realizar, son los únicos eventos, pero sí actividad deportiva. Pero ahí está también la discusión, en este caso, que es el término legal, qué es lo que va a decir el Ministerio Público durante las próximas horas en relación a esta persona, que finalmente se le va a detener por el tema de que estaba clausurado este recinto, el espacio físico, y que finalmente se podían realizar otras actividades, que es algo que vamos a estar muy pendientes en los próximos días para entender entonces esta situación, porque también hubo la discusión durante esta tarde ahí en el espacio de Don Oscar con los otros medios de comunicación, para saber, en este caso, lo que decía el dueño y también carabineros. Claro, a nosotros también nos corresponde investigar, periodísticamente, respecto de cuál es la figura, que es una información que no tenemos precisamente en este momento. Lo que sí está claro, y por eso lo ponemos en pantalla, es que la detención fue llevada a cabo por carabineros, lo están viendo ustedes en imágenes, indicando además los funcionarios que descubrieron durante un patrullaje que se estaba realizando un evento, un evento de zumba, las personas salieron con tranquilidad a ese lugar, pero se entendía también que con el sello de clausura no se podía realizar ningún tipo de evento en el espacio Don Oscar. Nos vamos a quedar atentos. Felipe Caro, muchas gracias. Buenas noches.